Excelencias, el sur global requiere respuestas diferenciadas, soluciones innovadoras flexibles con adecuada financiación para acompañar la triple transición verde digital energética con un marcado énfasis en el desarrollo humano. Esta cumbre se llevó a cabo durante el fin de semana y CAF participó activamente de ella. Somos un vocero global de América Latina y el Caribe durante la Asamblea de Naciones Unidas. Como presidente tuve la oportunidad de suscribir no solamente las recomendaciones del pacto, sino trabajar en su implementación dentro de América Latina y el Caribe. Ese fortalecimiento va a permitir que alcacemos la agenda del 2030. Seguiremos en nuestro rol también de asistir a los países optimizando sus estructuras tributarias, herramientas para gestión de deuda y mejoras del gasto y particularmente de la inversión. Desde CAF como un actor y como vocero global de América Latina y el Caribe, estamos preparados para formar parte de la agenda renovada que se plantea en esta cumbre y contribuir así con el futuro de las nuevas generaciones. Muchas gracias.